Profesores de Danza de Dierte están en la próxima presentación. Hola Rosana, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, la primera parte de este bienvenido y ponderado Día Internacional de la Danza que se había pospuesto del 28 de abril, lo hicimos el 9 de mayo, 21 a 30 horas, en el Teatro Oficial Juan de Vera, y en la primera parte mostramos todo lo que son los talleres, el taller municipal de la localidad de Esquina, al cual estoy dirigiendo actualmente, el ballet de Santa Rosa también, dirigido por el profesor Federico Aguirre, el taller de Malen Estrada, todo lo que tenga que ver con ritmo latino, hip hop, y la escuela de danza clásica también de Dierte, mostrando la primera parte clásico. Bueno, fue como un popurrí de todo lo que se brinda acá en Dierte, y ponerlo eso a consideración del público. Sí, como siempre, todos los años, no, men, es la primera parte que hacen hasta los talleres, y siempre tenemos bailarines invitados, en este caso les toca a la gente del interior, y el broche de oro es de la escuela, ellos se apropian de ese lugarcito y de ese tiempito. ¿Es tiempo todavía para inscribirse en los talleres? La escuela, no solo los talleres, sino la escuela también de danza clásica de Dierte, todo el año está abierta la inscripción, así que le esperamos a todos, tanto en la escuela como en los talleres. ¿Qué es Vuelos? Bueno, Vuelos es una creación de Dionisio Soler, que habíamos presentado ya el año pasado, a fin de año, con toda la escuela, donde representan todo sobre una historia de duendes, de hadas, del mundo del bosque en sí, donde no entra el hombre todavía. Y bueno, el estrueno de un ave, donde se rompe todo lo que era la armonía, la paz que había en ese bosque, y entre los duendes y hadas, intentan recuperar ese ave, esa vida, y abonarle al hombre que entra al bosque, a destruirlo, ¿no? O sea, a ponerlo en calma. Y ahí es todo un grupo de chicas trabajando, haciendo de duendes, otro de hadas, de todos los tipos, de hadas de aire, de tierra, de fuego, todo. Una linda temática que eligen justamente para representar en el Día Internacional de la Danza. Sí, sí, así fue. Fue muy emocionante ese día, presentarlo. Los chicos estuvieron espectaculares. Me imagino que un saldo muy positivo para ustedes. Un saldo muy positivo fue para todos. Los chicos salieron contentos, padres también, nosotros reorgullosos de ellos, porque ellos se llevaron todo bien. ¿Qué se viene para ahora? Y ahora estamos empezando a preparar el Niño Movimiento, que van a ser fines de mes de junio, y bueno, ya va a tener novedades al respecto. Hoy todo tu audiencia.